¿Cuáles eran tus superpoderes? Leo Comics ¿Acaso no los viste venir? Curiosamente hablo de Warner y... Y se jode el vídeo, ¿eh? ¿Estamos en directo o no? ¿Estamos en directo o no? ¿Estamos en directo o no? Sí, se cortó el directo Se cortó el directo ¡Qué raro que critico a Warner y se cae el directo, ¿eh? ¿Ya nos ha pasado otras veces? No, esto es casualidad Esto seguro que es casualidad, ¿vale? ¿Está o no? No, ya haré eso, ¿no? Pues nada, gente No sé si se habrá creado un vídeo nuevo o no Pero a ver si le podéis dar like Y compartirlo Apoyadlo, ¿vale? A ver Habemos casi 300 espectadores Y solo 100 likes ¿Qué os pasa? Bueno, pues... Pues eso, ¿vale? Que... Yo estoy seguro Vamos, no hace falta ser un matemático Para entender que Sonic El lunes tendría que superar Sin engaños A aves de presa Tendría que superarlo ¡Ay, pero Garudén, el presupuesto! Bueno, según esto Sonic Costó 85 millones Y aves de presa 84.500 Es que he visto un comentario por ahí Que hay que disculpar A Warner Julio Porque la película costó menos que Sonic ¿Qué costó? ¿Medio millón menos? Gente ¿Por medio millón menos de presupuesto Hay que tener lástima A aves de presa? No, no Menos presupuesto sería, no sé Puedes 50 millones menos Ahí hay una diferencia Pero bueno De Apple costó 60 Y mira todo lo que sacó O sea, no Si la película gusta, gusta Así que por favor Dejad de tener lástima A aves de presa Por favor, ¿vale? Sonic costó más Por las regrabaciones Y el cambio de diseño Además de mercancía Ah, pero ¿De dónde ha salido este? ¿Cómo que costó más? ¿Qué regrabaciones tuvo Sonic? ¿Qué regrabación estuvo Sonic? ¿Este quién es? No Este tiene que ser nuevo, tío No puede ser Dice aquí que me sigue Desde febrero No puede ser Gato Wall Gato Wall No mientas O al menos cuando hables Documentate Las regrabaciones De Beers of Prey Fueron tremendas De hecho De las más grandes Que se recuerdan En Hollywood Quizás en los últimos 20 años A ver ¿Quién recuerda Las regrabaciones De Aves de presa? Que aquí vemos la noticia Que fue increíble Básicamente Desecharon Media película A la basura Y contrataron Para regrabaciones Al Al equipo de John Wick Para filmar Media película ¿Quién recuerda eso? Que ponga Yo O un más uno Porque parece ser Que Gato Wall Para hablar de películas De superhéroes Esto no lo recuerda Que fue una Escándalo no Fue una vergüenza ¿Fue a hablarme reí De Abril del año pasado? ¿Fue? Algo si fue ¿Verdad? Diego dice Regrabaron un personaje De CGI Le hicieron un cambio de diseño Que yo Fíjate el punto Que incluso Creo que fue Una campaña De marketing Yo estoy llegando A pensar que lo de Sonic Fue una campaña De marketing Porque Hicieron Supuestamente El rediseño En dos meses Eso no da tiempo Hacerlo así Sino que se lo digan A cierto bigote De Warner A no ser que Todo lo que tenga que ver Con Warner Sea una cagada Que bueno Que También es posible ¿No? Hicieron Todo el cambio De CGI De Sonic En dos meses A dos meses Del estreno Ojo A dos meses Del estreno Fue algo muy raro Tío Sonic Si se le grabó Con el personaje De Tony Y de Jim Carrey A ver No, no Espérate Espérate A ver Aquí estamos Aquí estamos Confundiendo O la gente Está Espérate Vamos Vamos relajando Sonic Tuvo Regrabaciones Las Regrabaciones Lógicas De cualquier Película Lo del cambio De diseño Fue después De las Regrabaciones Que fue Cuando empezó Realmente La publicidad De la Producción ¿Vale? Así como Trabaja Paramount No Confundáis Todas Las películas Actuales Tienen Regrabaciones Lo que Ocurre Ocurrió Con Aves De Presa Es que Después De las Regrabaciones Hubieron Otras Porque La película La enseñaron En varios Sitios Y la gente La puntuó Tan mala Que se Vieron a Cambiar Media Película Quitaron Lo del Diamante Ya sabéis A lo que Me refiero Al diamante Con el Miembro Viril De Black Mask Y es otra Cosa Son los Planos De No Son las Cuentas Bancarias De una Familia De mafiosos Y hubieron Unas Segundas Regrabaciones Que cambiaron Media Película Que contrataron Al director Y al equipo De las Películas De John Wick Así Y tuvieron Y tuvieron Que regrabar Dos veces Más Para que La película Gustase Algunas Personas En las Sesiones De Testeo Pero lo De Sonic Fue Un rediseño En postproducción No hubieron Regrabaciones Para cambiar De Sonic Por favor Habla con un poco De Aparte Que lo de Pues os digo Que yo creo Que fue Marketing Porque fue Muy raro O sea Dos meses No se hace Eso Tío ¿Cómo? Sandri Dice Si no me Equivoco Sonic Hasta costaba Cinco millones Menos Cabe Depresa Después De Su Rediseño Yo eso No lo sé Y yo De las Cosas Que yo No sé No hablo Juan Abri Dice Yo no Sabía Que Versus Pre Tuvo Dos Regrabaciones Pensé Que solo Una No mames Hermano Si fue Algo Fue Algo Muy Sonado Tío Hicieron Las Grabaciones Normales De La Directora Esta Y La Película No Gustaba Un Carajo Dijeron Que Era Muy Aburrida Y Le Metieron Las Escenas De Acción De John Wick Cambiando Gran Parte De La Película Eso Así Ey Block Muchas Gracias Por La Suscripción Estoy Buscando Noticia Vale Aquí Está Pero esto Fue Esto fue Un escándalo También Vale A ver Si Podéis Leer El titular Porque A mi Me Gusta Que Lo Leáis Vale Visos Prey Mirad La Fecha 22 De Agosto Esto Se Rodó En Enero 22 De Agosto Visos Prey Recibirá Ayuda Del Director De John Wick John Wick Tío Mira En el Proceso De Postproducción Que Cuando Ya se Trinó La Película Vieron Que Era Una Mierda Y Tuvieron Que Rodar Escena Con Esta Helsky Que Es El Director De Acción De John Wick Y Mira Como Es Warner Consistirá En Dirigir Y Planear Nueva Escena De Acción Con La Que Se Conoce Como La Segunda Unidad Un Punto Interesante Es Que No Tendrá Crédito Dentro Del Filme De Cathy Young Curiosamente Las Escenas Que Más O Menos Ha Gustado A La Gente Warner No Reconocerá El Trabajo En Los Créditos Y En Unos Años La Gente Mira La Película Oye Que Buenas Escenas De Acción Que De 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 Que Buenas Dirigiendo Pues No Es Cati Yang Ha Sido Es Sajersky Cuando Estaba Ya En Postproducción Tío Que Que Curioso Es Estar Informado Eh O sea Es Una Vergo O sea Es Una Mierda Tío O sea Que Les Cuesta A Warner Poner Co Director A Esta Ejersky Sabéis Por qué Porque Seguramente Me Imagino Yo Esto es su opinión Mía Vale Que Querían Seguir Manteniendo A esta Película Como La ha hecho Una Directora Es Super Feminista La ha hecho Una Directora Oye Que Que La mitad De la Película La ha dirigido Un hombre Estajersky No le vais a dar Crédito No 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 Crédito Llevamos Siglos Dándole Crédito A los Hombres Algo Así Será No Digo Yo ¿No? Warner Pone A sus Segundos Directores Perdón Marvel Pone A sus Segundos Directores En los Créditos Sin ningún Problema ¿Por qué Aquí no? Es que Los créditos Ya están Hechos Ya están Terminados No 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 ¿Por qué No lo ponen? Guille Estajersky Habrá cobrado La hostia Hombre Yo creo que Habrá Habrá cobrado Su precio Entre 4 y 5 millones Creo que es lo que suele cobrar El hombre este Los En los Directores Super caros Cobran Sobre 10 ¿Vale? Así que Uno medio Ponle 4 o 5 millones Pero que Este hombre Salvó la película Porque gracias a sus escenas La película Es entretenida Y esto no lo digo yo Esto Mirad Esto es noticia O sea Pero bueno Aves de presa Vaya Y Mágen Le dan bombo A que la dirigen Y escriben mujeres Y media película La La Le graba En hombres Si eso pretendías Dar policía A la mujer Y director Al signorista Lo han hecho Como el culo No porque En Hollywood Todo el mundo lo sabe En Hollywood Los profesionales No son idiotas Saben que La mitad de la película La ha hecho Ese hombre Y que obviamente También saben Que Kathy Young No sabe dirigir Escenas de acción Por eso Warner Se gastó más dinero En contratar No a ese hombre Sino a él Y a todo el equipo Que participaba En las escenas de acción De John Wick De las películas O sea No es solo él Es que Él se trajo A su equipo ¿Vale? Eso digo Que hay que Hablar con un poco De propiedad ¿Vale? Que no es solo eso Que son más cosas Tío Pero bueno Si tenés una discusión Con alguien En Twitter En una historia Y diga No ¿Por qué? No te gusta Esta película Porque la dije Una mujer No Es realmente Las partes buenas De estas películas De un hombre Seguramente Te van a Intentar Elapidar Porque Estás mintiendo No Es verdad Enséñamelo No lo ponen Los créditos Ya Pero que no lo pongan Los créditos No significa Que no haya pasado De hecho Hasta yo Que no me gustó La película Reconozco Que hay escenas De acción Que están muy bien O sea Gracias a esta gente Hasta a mí Me entretuvo Por momento En fin John dice ¿Qué prefieres? ¿El Capitán a Marvel O Aves de Presa? Mil millones de veces Capitán a Marvel La película esa Me importa una mierda Pero si me vas a poner A compararlas Capitán a Marvel Es mucho mejor Al menos En los créditos En los créditos Sale Toda la gente Que ha trabajado En la película Ya solo por eso Creo que es mejor Y a la prueba Me remito Julio Dime, dime Ah, no, no No, no Vale Omar dice Que Disney Compró los boletos De Capitán a Marvel No Yo di esa noticia Porque se dijo En muchos cines De Australia Y de Alemania Y de Canadá Por Twitter Pero a las horas Fue desmentido Cuando yo la di Era real Me refiero Era real Que se estaba hablando De ello Yo la di como noticia Pero hasta que no Pero vamos Al principio del vídeo Lo enseño Todo en pantalla Vale Que Boss of In Mojo Que trabaja para IMDB Que son norteamericanos En Francia Y en Alemania Puso un cero de más En la recaudación Así que a nivel A nivel A nivel Global Hay 30 millones Que son falsos Y curiosamente El mismo sitio Está retrasando Las cifras De Sonic Porque si esa gente IMDB Boss of In Mojo Dicen las cifras Oficiales de Sonic Hay portales Muy grandes Norteamericanos Que los usan Como referencia Muchos periódicos Entonces claro Si ahora llega Sony Oye que Sony Ha hecho 100 millones En dos días Hostia Pues eso es noticia Bees of Prey Queda totalmente Aplastada En cambio La promoción Ahora de Warner Es que es Número uno En el mundo Con 160 millones De los cuales 30 son falsos 30 son mentiras Y esto No recuerdo Que haya pasado antes Y lo Y lo ha desmentido Lo ha desmentido Un portal De taquillas Europeo Que esas cifras Son falsas Que casualidad ¿No? Porque se junta El error Posible Error humano De esos Dos ceros De más Que casualmente Es que fue Yo lo explico Al principio El vídeo Dice Oye Y lo dijo Escribiendo Enseñando La taquilla De Aquaman Que en Francia Siendo un éxito En toda su vida Hizo 29 millones Y claro Si Harley Hace En 26 Javi No es sospechoso ¿Verdad? Allí gusta A Warner Pero claro Que lo haga En una semana Es sospechoso Es bastante exagerado Por eso lo hicieron En Francia Alemania Porque la taquilla Global De Aquaman Es parecida A esas cifras Falsas Y pensaron Que no se dirá Cuenta Pero a la vez Se suma Que no dicen No actualizan Lo que lleva Sonic Que lleva Prácticamente 100 millones Se han quedado En los 55 Sonic Va a reventar La taquilla Sonic Casi seguro Que el lunes Está Por encima De los 150 millones En Australia Y Taiwán Le inflaron También la taquilla De Biospre Hostia Pues no lo sé También le hicieron Es que claro Eso es según Vayas Comparando Tío ¿Habéis dicho Dónde? A ver A ver Si me estoy trolleando Australia No lo sé Yo me he fijado En esas dos ¿Vale? Que fue la que me pasó JC ¿Vale? Esto se mira muy fácil Habéis dicho Australia ¿No? Vamos a ver Bueno Esto es Europa Australia Joder 25 millones Hostia En una semana 25 millones En Australia A ver A ver Espera A ver Ya lo de Alemania Y Francia Eran 30 millones Menos Esta gente En una semana No han hecho 25 millones Vamos a ver Lo que es Portal este Europeo Australia Han hecho 2,5 Y Taiwán Seguramente Lo mismo Lo de El 0 de más Taiwán Está Aquí abajo 1,6 Así que A esta gente Hay que quitarle 40 millones Ostras Que son Casi 70 millones Menos Hombre Os digo una cosa Yo Sinceramente No me creo Que ahora mismo Verso Prey Solo lleve 90 millones Vale Yo creo Que incluso Han hecho Mal la cuenta Pero Están falseando Prácticamente 70 millones A ver Voy a ver El portal Este Europeo A ver Que dicen Realmente Verso Prey Resto Conlumativo De taquilla Vale Vale Es que mira Es que aquí dice Que el total Son 96 millones Es lo que yo he dicho Que Realmente lleva 70 millones Menos Solo 96 millones No creo No creo que sea No 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 A ver El portal Europeo Javi Dice Que lleva 96 millones Yo he hecho Yo he hecho La cuenta De los falseados Así 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 Por encima Y eran 70 millones Menos 160 Menos 70 Que lo he hecho Por encima Son 90 Y digo Yo no me Creo Pues si Llevan 96 Millones Que puta Vergüenza Pero lo que te digo Es que aquí van a volar Cabeza Por el hecho De que Que si Que tu puedes Intentarlo Como herramienta Comercial Para recortar No no Es que Esta cifra La ha cogido La ha cogido Como Warner Por la publicidad Y algunos periódicos A ver Yo he visto A ver El encargado De Warner Que se haya hecho Echo Es decir Manda Usar Esas cifras Como Referente A un sabiendo Que están Farseadas Que no son Las reales O no las ha Contrasado Aunque no sepa Que no son Las reales Aunque no las haya Contrasado Que es lo que Debe de hacer Debe mandar Una campaña Publicidad Usándola Estás haciendo Que al ser Deschapado Que las productoras No confíe Ni Dios Es decir Que la próxima Que Warner Diga No Mi película Es número Uno en mente Y dicen Yo no pienso Poner un cartel Como número Uno en mente De una película Tuya ¿Cómo? Que no Que a los cifras Te dicen No No ¿Por qué? ¿Por qué no? No es verdad Que sea La número Uno en un taquillo ¿Por qué? Porque ya No eres confiable Es que Te la estás jugando Mucho Yo he visto Noticias de Warner Dando esto O sea Por Twitter Y tal Igual no es la propia Warner Pero he visto gente Compartiendo Esa información Sí Pero que Como A ver Si tú Ahora mismo Te llega A un cine Y pongas La número Uno en taquilla Del mundial Que Escúchame Que no es la primera Vez Que yo he visto La película Y que Podría directamente La número Uno en taquilla En usa Por ejemplo Que ayuda a promocionar Que ayuda a vender Entradas Porque mucha gente Se que hago la duda Y esta película ¿Por qué la metan Tantas veces? Pues venga Vamos a entrar ¿Entiendes? Si la Si lo usan Y no es real Va a caer Un palaco Porque después Eso es algo A los que Los mismos Cines ya No les gusta No son por tontos No les gusta Hablar Que sabían de ellos Tú me estás vendiendo Como una película Como que es un éxito Y ahora Es una película De segunda fila No, no 90 millones O sea 96 Es una vergüenza En serio Hay gente Que tiene que hablar Mal de Infinity War Para no Hablar de esto O sea Hay gente Hablando de Civil War E Infinity War En vez de hablar De De esta vergüenza Tío Que hay que hablar Hoy en día De Infinity War Por Dios No, no Para no hablar De lo que está haciendo Warner con Beast of Prey O sea El error humano En un dedo Me lo creo Pero en cuatro países Igual si investigamos No, no Son esos cuatro países Porque las cifras reales Son así Ahora mismo Las cifras reales Las de ventas Que se hayan equivocado Hayan puesto Celitos O hayan hecho No, a ver Si hay No, pero A ver Javi Si hay un error humano Puede haber Pero han habido Cuatro errores humanos En cuatro países Casualmente El mismo Error Y han cogido Sumado esos países En vez de las cifras real Que a ellos también La han llegado Por otro lado A ellos le han llegado La cifra real En 96 Y el desglose Por países Y han ignorado En 96 Y han puesto 160 O sea Ya hay cinco Errores humanos Que tela Pero es que Además No lo están No hacen La Corrección No lo hacen Seguro que hasta el lunes No la tocan Para que todo el fin de semana La gente vea esto Y a Sonic Le retrasan Las cifras reales Dicen que lleva 55 millones Eso es mentira Eso es solo en USA Solo en USA Sonic A día de hoy Tiene que llevar Mínimo 100 millones Y es Hoy es sábado No sé si me entendéis El 55 Que hay Que dicen que por el nivel global Es solo en USA No a nivel global Solo en USA Lleva 55 Sonic ¿Y por qué lo están tapando? Porque Sonic Es realmente La competidora De Beers of Prey Ahora mismo En taquilla Y Warner Es tan sucia Que quieren promocionarla Como una para todos los públicos Cuando Beers of Prey Es rato de erre No es competencia de Sonic Que es para toda la familia Increíble Increíble No, por eso se han hecho Si o si Si o si Van a tener que Destapar esto Para no tener que pagar Hacienda Respecto a estas cifras ¿Sabes? En No, no Si o si Van a tener que No, no El lunes El lunes El lunes va a estar esto Super corregido Pero ya el daño Estará hecho Porque habrá pasado Mucha gente Y dice Oye ¿A cuál vamos? Oye, vamos a abrir Beers of Prey Que es la más taquillera No, no La más taquillera es Sonic Y no ha terminado El fin de semana No sé si me entendéis Sí, sí Esto parece una tontería Pero es importantísimo Qué fuerte, tío Eso es una cosa Que te abren una investigación Por parte de Hacienda y eso No, Hacienda no Porque no tiene que ver No, no, no No, porque Eso no No No, Javi Eso no es así Eso no No declarado Esto es que Alguien en esta página Lo ha hecho mal Ahora Lo habrá hecho mal Porque le pagó Warner O no Porque se suma A la casualidad De congelar Las cifras de Sonic Es que se suman Las dos cosas Si fuese una Es raro Pero las dos Ya huele demasiado Maquillan esto Mucho más Y lo de Sonic Congela Las cifras real Cuando la La cifra real Ya es pública Por ahí Sí, pero Esto no son Las cifras De Warner De Hacienda En plan fiscal Javi Es lo que me refiero Esto es una página Que da esa información Y casualmente Esta página La cogen como referencia Un montón de Periódicos Norteamericanos Porque La dueña Es IMDB En teoría Era lo más confiable ¿Vale? Va IMDB Pro Tío Pero creo que Esa cosa Hacen que El prestigio Caiga Y sin el prestigio Hoy en día Las empresas Dejan de valer Algo No, Warner Ya Pero bueno Bueno Vamos a Mira Que no tengo ganas De hablar más De Warner ¿Vale? Vamos a hablar De Otra cosa ¿Bueno? Ah Che aburrido